¡Hola! ¿Cómo están amigos de YouTube? Gracias por darle click, sean bienvenidos a otro video al canal. En esta ocasión, para que vean que no siempre me tardo 16 días para subir el video relacionado a un capítulo de Campamentos Ventura, en esta ocasión hablaremos del episodio 13 de All Stars, Desvengadores. Curiosamente su nombre tiene relación con el título del video de mi análisis del tráiler, y ya se la saben, te diré mi resumen, reseña, crítica, opinión, análisis y curiosidades del episodio. Pero bueno, vámonos como gorda un tobogán, y sin nada más que decir, ojalá que te guste el video. Bueno, como lo habíamos visto en el tráiler, el episodio inicia donde terminó el anterior, con Trevor llevando por ver a Derek y Crystal besándose, a lo que llega Nina y le dice que Marcus lo busca, ya que lo vio por los monitores, él es una de las mejores personas al parecer. Y Nina, luego darle algo de realidad dura a Trevor, se va. Seguimos con los héroes, donde Eren dice que tiene que echar una firma, también conocida como Rinar, pero es tímido, así que se aleja de su campamento. Mientras pasa eso, en otra parte del bosque, Alec y Rhea están disfrutando la recompensa de una cena, y ya teniendo algunas copas de más, empiezan a conversar sobre sus sentimientos. Por un lado, Alec dice que no debió regresar al show, pero que después de la primera temporada, ya no tenía nada, su esposa, mientras él participaba, estaba preparando todo para divorciarse, y que por eso perdió a su esposa, a su hijo, su trabajo y hasta su gusto por lectura. O sea, su vida se volvió una mierda, tan mierda que casi no puede dormir por pensar en ellos. Por otro lado, Rhea le confiesa que se siente mal por Connor, sabe que él la quiere y recuerda los primeros días cuando estaban juntos. Luego de eso, se vino un momento que no pensé que pasaría, y es que Alec y Rhea se besan, pero al poco tiempo se separan, y Rhea dice que no deben volver a pasar, porque fue un error. Posteriormente se despiden, y hasta ahí hubiera quedado la cosa, pero quien casualmente estaba viéndolos era Aiden, mientras orinaba. Al día siguiente, Aiden encara a Rhea y le dice que los vio besándose, pero el hindú dice que no le importa, y que si quiere, se lo puede decir a todos, pero en realidad está preocupada que lo sepa Connor y por su alianza. Otro que estaba tomando el sol es Jules, pero fue interrumpido por Gret. Ella, mientras usaba su traje de baño, le dice que no le importa lo que piense, y que va a usar lo que ella quiera, y si él no la acepta, entonces terminan. Pero Jules, como el joputa que es, manipula a Gret para que no solo no terminen, sino para que sienta que le hace un favor al estar con ella, y que su popularidad caerá al separarse. Y aunque como apoyo moral ahí estaba Gaby, al final ella le pide perdón a Jules, y vuelve a hacer lo que le ordena. En la tienda de producción, Marcus y Crystal hablan, y ella le pregunta sobre cuándo se sabe cuándo alguien te gusta, refiriéndose a Derek. Y ella revela que nunca tuvo novio, ya que no tenía espacio para chicos, por tanto estudiar y trabajar para impresionar a su padre. Todos sabemos quién es, pero no lo podemos mencionar porque Fresh TV nos demanda. Él le dice que eso lo escuche y sigue a su corazón. Afuera de la tienda, se encuentra con Derek, y en su mano tiene un ramo de flores, y él le da una advertencia amenazante para que la trate bien. Seguimos con el desafío, donde volverán a usar los lentes de realidad virtual, vistos en el episodio 9 de la primera temporada, pero en lugar de zombies, ellos se convirtieran en superhéroes, o supervillanos. El punto es que cada uno tendrá poderes, según lo que respondieron en las entrevistas con Emily al inicio de la temporada. Bueno, casi todo. Alec, por no responder, no tendrán ningún poder. Bueno, el desafío consiste en que los campistas, usando sus poderes, tendrán que llegar hasta la cima del volcán. Una vez ahí, se encontrarán otro desafío, o sea, una pinche lagartija gigante super desarrollada. Además de que si quieren, también se pueden desvivir entre ellos. Bueno, ya en la isla de realidad virtual, vemos a los campistas con sus poderes, y se dividirán. Rhea y Alec por un lado, Jake y Eden por otro, Jules, Gret y Gab irán juntos, y al final, el dúo de Alec con Connor. Jake y Eden comienzan a llevarse mejor, al igual que Connor y Alec. Para no variar, los villanos querían echarse a los héroes, para quedarse con la inmunidad. Pero Aiden, por su poder, termina sin querer con Alec. Luego, aunque parecía que Rhea tenía la ventaja, Jake la sepulta viva. Mientras que Connor y Alec, aunque dan pelea, son derrotados por Gret, Gaby convertida en serpiente, y Jules. Ya llegando al volcán, sale Godzilla, y el último en quedar en pie, ganará la inmunidad. Así que mientras Gret aturdía el dinosaurio, Jules habla con Gaby, y le dice que no le mete ideas en contra suya a Gret. Pero como Gaby no quiere, la ataca, y ya cuando estaba a punto de mandarla con San Pedro, Gret la salva. Y Jules es comido por la lagartija, pero por el peso de la misma, el volcán colabora. Pero Jake, utilizando la telequinesis, salva a Aiden y a él mismo, y así, ambos ganan la inmunidad. Después, aunque Jules quiere volver a manipular a Gret, esta vez no le funciona, y ahora, por fin, ella corta con él. Ya en la ceremonia de eliminación, aunque hubo un poco de tensión para Connor, el expulsado fue Jules, no sin antes dejarle unos cuantos adjetivos a cada campista. Se ve a Gret en el confesionario, arrepintiéndose por cómo trató a Gaby en las dos temporadas, y tal vez, pueden volverse amigas. Y también vemos a Aiden, planeando la posible caída de los villanos. Y así termina el episodio. Descubrimos que la esposa de Alec se llama Cheryl, y su hijo, Daniel. Volvemos a ver a Marcus y Nina después de 7 capítulos. La última vez fue en el episodio 6, afinando el sentimiento. Los poderes de Rilla y Gret, Fuego Control y Agua Control, son dos de las cuatro artes del control que se ven en la franquicia de Avatar. No, no la de los mundos azules de billones de dólares de Steven Spielberg, sino el otro avatar. Esta escena, ¿Quieres verme correr a esa gran roca? ¿Quieres verme hacerlo otra vez? Es una referencia a esta escena de Bob Esponja que se hizo meme. Siguiendo con Aiden, él menciona a Quicksilver, el cual es el velocista mutante de Marvel, protagonista de dos de las mejores escenas de películas de superhéroes. No, esa no. ¿Escena? Obviamente, es una referencia al primer episodio de la primera temporada de The Boys, del famosísimo También conocido y con un mejor nombre, E-Train. Twink, dicho por Jules, como un insulto hacia Jake y Aiden, es un término de largot gay inglés que describe a hombres homosexuales jóvenes que apenas han superado la mayoría de edad. Suelen ser personas con aspecto de adolescente o adulto joven, con cuerpo delgado, ectomorfo, usualmente lampiño o con poca cantidad de vello corporal o facial. Esto según Wikipedia. Todo parece indicar que podrían tener una relación funcional Derek y Crystal. Parece que se llevan bien. Hasta él le llevó flores, algo que no pensé que haría, pero supongo que lo sabremos en los próximos episodios. Después del beso y la incomunidad, ¿esto podría afectar de manera negativa su alianza? La verdad no creo que la afecte demasiado. Ambos son listos y saben que es más inteligente sobreponer el juego a las relaciones en la competencia para poder llegar lejos. Sobre Gret y Gaby no creo que les importe mucho. De parte de los sobres, tanto Jake, Aiden y Ali no creo que le den mucha importancia. La verdadera incógnita es Connor. ¿Ya logró superar a Rilla o aún siente algo por ella? Esa es la verdadera pregunta. Porque si ya la superó, tal vez sí lo sorprenda, pero poco más. Pero si aún no lo hace, tal vez ahora se enfoque todavía más en hacer perder a los villanos, principalmente a Rilla y a Alec. O, por otro lado, se deprima y termine afectando a su alianza. Siguiendo con lo anterior, Aiden sí lo revelará a todos o se quedará callado. No creo que tanto estratégicamente te pueda aportar que todos sepan eso. Ya lo dije en el anterior punto, todo depende de Connor. Si ya superó a Rilla, pasará de poco a nada, pero si no, o se enfoca más en hacer perder a los villanos, o se deprime y se convierte en un lastre para su equipo. Otra cosa que descubriremos en próximos episodios. ¿Podría haber un triángulo amoroso entre Alec, Rilla y Connor? Honestamente no creo. Rilla ya dejó las cosas claras y Alec es alguien inteligente que juega más con el cerebro que con los sentimientos, así que no creo que haya un triángulo amoroso en la competencia. Tal vez no lo sé después, pero en la competencia no lo habrá. Después de que Gaby ayuda a Zagred a terminar con Jules, creo que, como había dicho, ellas se volverán amigas y amigas de las buenas. Y supongo que ya tenemos una nueva alianza dentro de la alianza de villanos. Curiosamente, tuvieron que pasar 13 episodios más de la mitad de la temporada para que por fin se puedan llevar bien Jake y Aiden. Siempre desde el primer capítulo se llevaron mal, pero todo parece mejorar. Más curiosamente, empezó cuando se fue a Tom. Creo que sí pueden volverse buenos amigos. Por cómo reaccionó Connor a lo que dijo Ali sobre sus empleados, tal vez esconda algo Connor, que específicamente, no lo sé, pero creo que es una posibilidad. Tal vez no es algo muy agradable. Pero bueno, ahora con el coreano misógeno racista-narcisista, pero el que más me daba risa por lo que decía fuera, ¿quién podría ser el próximo eliminado? Bueno, ahora que los villanos volvieron a perder la ventaja numérica, vuelve a ponerse interesante. Del lado de los héroes hay dos objetivos, Aiden y Connor. Aiden para que no le diga a Connor que vio a Ria y Alec besándose y por otro lado y por otro lado el mismo Connor, tanto para que no se entere como también por ser el líder de los héroes. Sin él, el equipo podría venirse abajo. Del lado de los villanos son Ria y Alec. Son los líderes de su alianza, son los más inteligentes y el mismo caso que Connor. Sin alguno de ellos, su alianza se puede caer a pedazos. Ellos para mí son los que tienen las más altas posibilidades de ser expulsados. Wow, la verdad, aunque lo dije en mi análisis del tráiler, no creí que se fueran a besar Alec y Ria, no son temas como una moneda al aire. Hasta en edición pensé en quitar esa parte porque pensé que sería una mamada y mira, si la tiene. Si no la viste, tal vez, si quieres, puedes ver mi análisis al tráiler de este episodio. Me dio un vergal de coraje lo pendeja que es Gret, la neta. Al principio, después ya mejoró y me gustó mucho. Fue muy satisfactorio ver cómo andó a chingar a su madre a Yul. Estas cosas, la verdad, no se fue como meterlas en el video, pero quise decirlas. Pero bueno, ojalá te haya gustado el video de hoy. Si es así, considera darle like, comenta lo que tú quieras. Ahora, con los últimos 8 finalistas, ¿quién crees que serán los últimos 3? Si aún no lo estás, suscríbete al canal. Si quieres tener beneficios exclusivos, además de ayudarme a mejorar la calidad de los videos, puedes volverte miembro del canal. Y si me quieres ayudar todavía más, comparte el video o el canal o vamos con quien tú quieras. Y bueno, eso es todo. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Adiós.